El PP registra en el Senado una iniciativa de defensa de la libertad de prensa. Miren ustedes en qué punto estamos. Las últimas actuaciones que está tomando el gobierno de Pedro Sánchez están poniendo en peligro nuestras libertades. A través del señalamiento a periodistas con nombre y apellidos, censurando la opinión libre y crítica, propagando bulos en directo y amordazando a quienes no piensan como él. Están poniendo en riesgo la garantía plural de la democracia en España. Vemos con preocupación la deriva autócrata que está tomando el gobierno, donde la censura gana terreno, convirtiendo la libertad de expresión en su batalla política. Sánchez no quiere escuchar a quienes no piensan como él. Por eso quiere monopolizar a todo el que no comparta la doctrina sanchista, para hacer de España su cortijo. Quiere el control absoluto de las instituciones, de los medios de comunicación, incluso coloca militantes socialistas al frente de RTVE. Vergonzoso lo de TVE, pero verdaderamente me van a disculpar que les diga que llegados a esta situación no solamente la culpa la tiene el gobierno, también la tenemos los ciudadanos. Ojo, también somos responsables de la basura de país que hemos creado entre todos. Lo de TVE es abominable, pero sin embargo aquí estamos todos pagando impuestos. Como les decía la semana pasada, caray, vaya afición por el griego. Muy buenas noches, querido Roberto Centeno. Muy buenas noches, querida María José. Vaya situación ahora, de lo que ya estamos hablando, querido Roberto, de la mordaza, de callar, de apuntar, de alejar a la prensa. Bueno, vamos a ver María José, si me lo permites voy a dividir mi intervención en dos partes diferenciadas. La primera, porque mucha gente estoy seguro que no lo ha leído o no lo ha visto, es lo que el propio Sánchez ha manifestado respecto de la libertad de prensa después de esos cinco días de meditación tomando el pelo a todo el pueblo español. Esa sería la primera parte. Y la segunda parte, como él habla de bulos, de mentiras, de fango que va a barrer, le voy a acusar directamente de una serie de hechos que, bueno, que si son bulos, mentiras y acusaciones falsas, bueno, pues le invito a que, digamos, que se cree contra mí. Es decir, son dos cosas. Una, lo que él ha dicho, y otra, lo que yo digo de él, para ver si realmente lo que digo de él son bulos, mentiras y fango, como él lo denomina. Miren ustedes, escuchen en primer lugar lo que este señor dijo después de los cinco días de reflexión. Don Roberto, cuidado, no nos vayamos del tema porque ya sabe que estamos muy centrados. Vamos a ver, María José, querida María José. ¿No estamos hablando de la libertad de prensa? Estamos hablando de la libertad de prensa. Bien. ¿Qué hay más importante que decir sobre la libertad de prensa de lo que ha dicho Sánchez? ¿Qué va a hacer y qué opina? Yo no creo que haya nada. Perdóname, María José. Es que no creo que haya nada más importante que la gente sepa, porque una cosa es lo que dice un periodista. Pensé que iba a analizar las consecuencias de los cinco días de reflexión, señor Centeno. No las consecuencias. Las consecuencias… Si no es así, discúlpeme. En relación, perdón, en relación a la libertad de prensa. No me estoy refiriendo a otras consecuencias. No, mejor dicho, más claro. Lo que ha dicho Sánchez respecto a la libertad de prensa y lo que piensa hacer. Porque creo que de verdad no hay nada más importante que la gente sepa eso. Vamos a ello. Primero, lo primero que hizo fue explicar ante una banda de secuaces y forajidos que cobran, vamos, enchufados, que cobran 50.000 euros al año, que su prioridad va a ser detener la máquina de fango de la derecha. Y leo textualmente. No solo tengo claro, diría, a esa chusma de enchufados analfabetos que nos roban el dinero a los españoles, que esa máquina de fango que hace circular bulos, desinformaciones, mentiras, ataques personales, bulos que se propagan en esos pseudomedios y en las páginas web. Luego, tertulia en las tertulias de distintos medios de comunicación, que ponen alta voz a esos bulos, a esa desinformación. Y luego al PP y a Vox, que los llevan a las tribunas políticas, dice este canalla, que ha hecho de la mentira y de la difamación el eje central de su política. Y que cuando le acusan de mentir por prometer una cosa y hacer lo contrario, tiene la santa cara dura, porque la cara dura que tiene es infinita y la vergüenza moral que le caracterizan, dice que no, que él no miente nunca, que lo que pasa es que cambia de opinión. Eso es lo que dice este canalla. Pero luego, señoras y señores, bueno, tomándonos absolutamente por imbéciles, pero luego hay otra declaración, que bueno, esta fue una declaración institucional. Fue cuando comunicó al asombrado pueblo español las conclusiones a las que había llegado estos días de meditación. Dijo textualmente, si acepta esto, fue oficialmente, no fue dentro de un grupo de subvencionados. Dijo, si aceptamos como sociedad que la acción política consiste en el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. No sé qué es lo que no merece la pena, porque eso no lo aclaro. Dice, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta o se intente destruir la dignidad sin el más mínimo fundamento. O decimos basta a esta degradación o la de la vida pública o que esto determinará nuestro futuro y nos condenará como país. Si consentimos que los bulos dirijan el debate público, si obligamos a las víctimas de estas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de Derecho, la consecuencia será que habremos hecho mucho un daño irreparable a nuestra democracia. Y continúa, confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una porversión democrática de desastrosas consecuencias. Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará y esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la política, la vida pública y vamos a mostrar al mundo cómo se defiende la democracia. Pongamos fin a este fango. Fíjense ustedes este miserable antidemócrata que está dando un golpe de Estado dice que va a demostrar al mundo cómo se defiende de la democracia. Bueno, ante esto, querida María José, voy con la segunda parte. Esto es lo que ha dicho. Muy rápido ya, don Roberto. ¿Eh? Vamos rapidito que tenemos poco tiempo ya, Roberto. Lo más importante. Señor presidente, hablemos de bulo. Yo, Roberto Centeno González, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, le acuso, junto con el FMI, la OCDE y el Banco de España, que es quien más ha empobrecido a las familias de todo Occidente, de que cinco países pobres de solemnidad nos han adelantado en recta per cápita y que, según la OCDE, diez más nos van a adelantar durante los próximos años y vamos a ser el país con menor renta per cápita de Europa. Señor presidente, y si esto es un bulo, denúncieme usted, que ya me defenderé. Bien, le acuso, señor presidente, de ser líder del paro de Occidente, de ser líder de un dondamiento con 1,6 billones de euros, lo cual llevará a la ruina a las próximas generaciones de españoles durante los próximos 70 años. Le acuso de ser líder de esponio fiscal y, bueno, de haber y de pasarse la Constitución y la ley por el forro cuando le viene en ganar. Y estas son las acusaciones que yo hago, este fango que él llama y, señor presidente, si usted considera que esto que estoy diciendo son bulos, es fango y es mentira, pues, bueno, la ley le da a usted medios más que suficientes para querellarse contra mí. Don Roberto Centeno, le mandamos un enorme abrazo, le deseamos un gran fin de semana y estoy absolutamente segura que el presidente del gobierno no moverá un dedo contra usted porque sabe que todo lo que ha dicho es rigurosamente cierto. Gracias, don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias. 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 Gracias.